La Asociación de Transportistas de Toledo celebraba una jornada de puertas abiertas para profesionales e interesados en acercarse a este sector. Ellos también notan de cerca la crisis. Los costes y otras circunstancias dejan, según esta asociación, al 40% de transportistas en la calle. Con el incremento de la subida del gasoil está prácticamente abocado a la ruina, con lo cual ahora mismo ha desaparecido más del 40% de los transportistas. Y los que estamos manteniéndonos es más que nada por antigüedad y por nostalgia, no por la productividad que tenemos en el transporte, puesto que ahora mismo no hay ninguna inercia a que el transporte se incremente. Ante la inminente llegada de la nueva Ley de Ordenación del Transporte Terrestre y una vez conocido el borrador, las primeras valoraciones que llegan desde el sector son bastante positivas, pero apuntan que no son suficientes. La modificación que introduce la ley en materia de inspección y sanción. Se hace una reestructuración de las inflaciones, adecuándolas a la media europea de sanciones, con lo cual creemos que el baremo que se aplicará en el tema sancionador va a ser justo y beneficioso para el transportista. La ley pretende ayudar a ganar competitividad y eficiencia en el sector, aportando garantías y seguridad jurídica, tanto a los profesionales como a los usuarios del transporte de mercancías y viajeros por carretera.